Música Yo soy libre, no me pidas más No sé cuándo quiere hablar Pero sé cuándo quiere hablar Música Yo te quiero, cómo estás Yo te quiero, nada más Yo te quiero, cómo estás Yo te quiero, nada más Música Estoy libre, sueño y me sabrán Estoy libre, no me pidas más No me extraño no poder hablar Solo quería detenerte acá Música Yo te quiero, cómo estás Yo te quiero, nada más Yo te quiero, cómo estás Yo te quiero, nada más Música Yo te quiero, nada más 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 Música Yo te quiero, nada más